Yo, Fri, Maestrachi, hermano mío, compañero de lucha en estas líderes de la radio difusión venezolana. Estás arribando tus 70 años. Debes sentirte orgulloso con todo lo laborado y trabajado, con la lucha y la batalla que diste, siempre en primer plano en tus labores, en tu trabajo. Hermano, desde aquí, desde esta tierra, con muchísimo cariño, deseándote mil felicidades, que estés al lado de tu familia, compartiendo, que te deben querer muchísimo por el esfuerzo que has hecho, por todo lo grande que has logrado en tu vida. Te tuviste que ir, pero bueno, es una manera de buscar el bienestar de los tuyos. Papita, Manito Stone, para mi hermano, en los 70 años, que la pases muy bien, brindo por ti, brindo por los tuyos. Felicidades, Pepe Delgado Rivero, Joffre Maestrachi, en el centro del Diamante del Parque de la Ciudad Universitaria, el lanzamiento está encantado, lo ponchó Joffre. Felicitaciones, mi pitcher. Felicidades, Pepe Delgado Rivero, Joffre Maestrachi, el lanzamiento está encantado, lo ponchó 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 Jo